La Normalidad Mínima es un proyecto que habla de los requerimientos que debe tener una escuela de nivel medio superior para que el alumno pueda desarrollarse y tener un egreso de calidad. Hubo un taller en el cual se pidió a 190 directores que presentaran sus propuestas y diagnóstico de las necesidades de las instituciones. Así lo indicó Tomás Palomino Solorzano, subsecretario de Educación Media Superior, al destacar que este proyecto de gobierno federal debe tener un respaldo financiero. Bueno, inicio con que en estos días hemos estado en una actividad fuerte para empezar a mostrar a todos los directores de media superior del Estado, mostrarles primero cuál es el nuevo modelo académico que está operando la Secretaría de Educación Pública en lo que se refiere a la reforma. Y dentro de lo que es el esquema de la reforma educativa del nuevo modelo, incorpora el tema de Normalidad Mínima. Y Normalidad Mínima es un proyecto que está hablando sobre cuál es el requerimiento mínimo que debe tener una escuela preparatoria, una escuela de bachilleros, una escuela de medio superior, para que el alumno pueda desarrollarse y pueda tener un egreso de calidad. De ahí que el otro día tuvimos 190 directores reunidos en la Universidad Pedagógica con el objeto de llevar un taller de 5 horas en donde viene la propuesta del gobierno federal en este campo para hablar de esa normalidad. ¿Qué debemos tener una escuela? Que los maestros estén completos. O sea, no podemos permitir fuera de la normalidad mínima que hay escuelas que les falten maestros. Tenemos que tener que los alumnos lleguen a tiempo y los maestros lleguen a tiempo. Tenemos que ver en esta normalidad mínima las prácticas académicas que deben de realizarse. Tenemos que ver en esta normalidad el ambiente académico que debe darse. Porque finalmente es muy importante una escuela sin problemas de violencia, sin problemas de ninguna naturaleza. ¡Suscríbete al canal!